Los comercios deberán cerrar los días domingos para la realización de desinfección y continuará prohibida la realización de actividades deportivas, recreativas y físicas los días domingos. No se restringirá la circulación por DNI. La circulación de personas por cualquier medio habilitado solo podrá realizarse desde el lunes a sábados entre las 6 y las 19 horas. Estará exceptuado el personal considerado esencial que así lo acredite. Queda prohibida la realización de eventos o reuniones en espacios públicos y privados de cualquier índole. Y en este punto quiero apelar a la responsabilidad social de todos los reginenses, de los padres, de los chicos, de los jóvenes, adultos, debido a que muchos del incremento de casos positivos de COVID devienen de la realización de estas reuniones. Para ello se afectará personal policial, personal municipal y personal del Poder Judicial a fin de intentar controlar estas reuniones que no están habilitadas. Los comercios esenciales abrirán de 8 a 19. Comercios no esenciales y actividades de servicios entre las 9 y las 19 horas. Los restaurantes, bares y confiterías y establecimientos similares lo podrán hacer entre las 9 y las 19 horas. Estará habilitado el servicio de delivery gastronómico hasta las 23 horas, incluyendo los días domingos. Los controles, como reitero, como dije y reitero, estarán a cargo de tránsito, protección civil, con la colaboración de la policía y el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Quiero destacar que el trabajo arduo y el cansancio que llevan arriba ya después de muchos días de cuarentena al personal de la policía de Río Negro, fundamentalmente al personal de salud en toda su totalidad y al personal municipal que nos ha acompañado desde el primer día de esta cuarentena prestando los servicios esenciales a nuestra comunidad. Así que reiterar una vez más, y como lo hacemos siempre cuando tenemos la posibilidad de dirigirnos a ustedes, de no dejar de lado la protección esenciales para combatir o no poder contagiarnos, no tener que contagiarnos del virus, que son el uso obligatorio de tapabocas, el lavado y el aseo de las manos en forma permanente, el uso de desinfección con agua y alcohol, y bueno, mantener las distancias fundamentalmente entre personas de un metro y medio en todas las reuniones, en todas las situaciones en que haya más de dos o tres personas. Muchas gracias.